La jornada en Argentina ha aumentado muy mucho. Hoy representan 6 o 7 de la PBI. La jornada en Argentina ha aumentado el turismo en Sudamérica. El sector agrocommercial es más importante en el mundo. En el año pasado, el turismo ha aumentado de 10%, pero el medio en el mundo es de 4%. En Sudamérica ha llegado a una nueva compañía. Recibimos el año pasado Qatar, este año Emirates. En junio llegaron los turistas. Y esto es muy importante para la comunicación. En turismo es esencial. En el Ministerio de Turismo dependemos de los parques nacionales. Argentina tiene 34 parques nacionales. En un estado natural. Y es diferente entre otros países. Y Buenos Aires es el centro cultural, gastronómico y artístico en Sudamérica. Lo bueno de Sudamérica es la diferencia entre las atracciones con Brasil, con la pared, Argentina con el parque nacional, Chile y Patagonia con Chile, Atacama y Perú con Machu Picchu. Tenemos un tour excepcional, ¿no? Solo la diferencia entre Argentina y las personas arabianas. Polo, la carrera, tenemos la diferencia también en Argentina. Tenemos las 8 equipos de polo que son las mejores del mundo. En noviembre tenemos la Copa del Mundial, porque las mejores personas de polo están en Argentina. Esta es otra diferencia entre las personas arabianas o el mundo arabianas. Hoy, turismo en Argentina está en uno de los momentos más importantes. Y la inversión en seis estrellas necesitamos. Por ejemplo, Iguazu Falls, Salta, Jujuy, Mendoza con los vines. Con los diferentes vines, por ejemplo, Malbec, y Patagonia. Argentina es muy joven, extensa en el territorio, con buenas oportunidades. Y la inversión en la inversión en el territorio, en todo el país. Y conectando los viajes con los viajes más modernos de cabotaje y aerolíneas argentinas. La inversión en la inversión en la inversión en la inversión. La inversión en la inversión en la inversión en la inversión. Gracias.